Bueno, bueno, Mbappé If Estamos preparados para hacer historia Ah, es que Kiki tiene mucha suerte Se busca, la suerte se busca, la suerte se busca Kiki, 4 mejoras de RTTK en este vídeo Un montón de mejoras de triple 84 Calidad como siempre ¡Vamos allá! Ya puedes comprar monedas en un 7-Buy Para hacerte los mejores equipazos O abrir los mejores SBC Elige la cantidad de monedas que deseas comprar Aplica el código Kiki, repito, código Kiki Para beneficiarte de un descuentazo brutal Y ojo, tienes 7 días de garantía Y además te cubren el tax de EA Si tienes monedas que no necesitas También las puedes vender en un 7-Buy Y con el dinerillo puedes comprar tu McDonald's O qué sé yo Definitivamente es la mejor página de monedas Un 7-Buy, todo en la descripción Si quieres hacerte millonario probando suerte Pues nada, entra en FIFA Yapo Y abre los mejores sobres virtuales Lo tienen todo, 3 SIF en el mismo sobre Y además, aplica el código Kiki Y beneficiate de un 20% extra de puntos Llega el Black Friday a Futbolufo Consigue la camiseta de tu equipo favorito A un precio de risa Aplica el código Kiki12 para un 12% de descuento Además, llévate camisetas gratis Todo en la descripción Bueno, bueno, lo dicho chicos Poco texto, mucha calidad Hoy en el vídeo Tenemos estas mejoras hechas Un W85 también Buscando a ese Kilian Preparados estamos Y si no sale, pues nada Ya sabemos que somos El canal Family Foot con más suerte De EA Sport ¿Adi con esa lateral? De FIFA, de FIFA no, de EFC Vamos allá, venga Primera mejora de 384 Vamos a hacer historia Queremos hay cositas España ya no echa para atrás ¿Eh? Si lo tengo repe Lo tengo repe Así que se irá en algún SBC 28 Ahí está Rodri Sí señor Recuperado todo Trippier, Castel y Rodri Para SBC Bueno, no hemos empezado mal con ese Rodri Seguimos Con otro 384 A ver, Minikiki Tráeme suerte, por favor Portugal Defensa No Madre mía Madre mía Pues, Minikiki Buenas medias Sí señor Vamos a sacar a todo el City A ver ¿Qué hay con Rubén Díaz? Ahí está ¡Uy! Bueno 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 Ay, ya vale baratito Pero bueno No viene mal Nunca tenéis en el equipo Y Müller Se va a pirar De principio Se va a pirar Seguimos Por lo que sea Que yo quiero Rashford Y con Rashford Ya no vale nada Ya puedes ficharlo Chicos, ya vamos los 89 A ver ahora Alemania DC Ya no El 87 ¿No? 87 Ahí está 88 No vamos Estamos sacando medias ¿Eh? El caballito El caballito Y Sané Y Rubén Neves Bueno 89 89 88 Medias ¿Quién dice que el Kiki no saca medias? Y ojo 285 Minikiki Quiero carta de evento Quiero carta de... No hay carta de evento Otra vez Alemania MCO Doble y Musiala Doble y Musiala Musiala Eh, no, no es Musiala No, Gull Y... Pop otra vez Pop Pop No habría otra Y ahora primer sobre DRTK O Vanguardista Maus 84 Minikiki ¿Eh? Champion, champion Argentina SD Ah ¿Qué? Ah Ay, Minikiki Ya se lo sabía Ya se lo sabía Bueno, Di María ¿Eh? Shh Vale 500.000 Shh Relax Sí, me la vas a jugar, ¿no? Mira, ¿no? Y él tiene tribela, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? ¿O qué es eso? Ese bufón Uy, 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 uy Sinvergüenza, Di María Sinvergüenza Tú me troleaste con el mandato Vamos a por otro Vanguardista, por favor Que sea bueno Uff Con Ferenlí, ¿no? Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Dodo Ya lo tengo Sinvergüenza, Espor No puedo quejarme, ¿eh? Porque he tenido mucha suerte estos días Y conos y tal Así que no voy a quejarme ¡Eh! Lo entregué GG GG Vamos a tu cuenta, Minikiki A ver si hay suerte Seguimos abriendo calidad Calidad 384 esta vez la cuenta de Minikiki A ver Mi cuenta está roto Mi cuenta está roto Que sí, que está en mi ¿Qué está en Grisman? Bueno ¡Uy, doble! ¿Doble? Ah, nada Ay, Renar, Renar Esta está chetada Inficiencia Renar No acaba de dar ahora Y se vende, se vende, Kiki No sé Bueno, el Grisman que tiene se vende, sí Bueno Sobrazo Triple, triple Sobrazo Y este Grisman, evidentemente, como dice Se vende Así que ahora lo venderemos Y no está mal No está mal, Minikiki Te voy a haber salido antes si lo hubieras vendido Ojo a esa ratita Venga Ojalá Ojalá vene el papel Dale ahí Papé está ahí A ver Oh Puf 188 Bueno ¿Doble? ¿Doble? Nada, nada Le trae un buen rafa, ¿no? Bueno, eso sí puede ser Eso sí puede ser Eso sí puede ser, ¿eh? Cuidado No Y ya lo tiene repetido Pero bueno, lo metemos en SBC Y listo Y ahora vamos a abrir el primer RTTK del señor Minikiki Suerte Incorpórate ahí Hoy, 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 hoy Hoy lo tienes, hincapié El único que tiene y le sale El único que tiene y le sale Es buena media, ¿eh? No está mal No está mal Buena media 86 ahí para SBC Pero Ya lo tiene, Minikiki Bueno, vamos a hacer los otros dos Y lo abrimos Este es carillo, ¿eh? A ver 80.000 moneditas No está mal No está mal Pero bueno, ya lo tiene Bueno, otro 384 Venga, Minikiki Dale ahí A ver si hay suerte Bueno Ay, me creía que era ¿Alexia? Alexia, la gafa Pero bueno, doble, doble, doble Ay, madre mía Un parejo Está bajando la cosa, chicos Han nerfeado de la velocidad Me ha empezado fuerte Y de repente Bueno, un if Un if que te viene muy bien Te viene muy bien Da igual Son carillos Pero no lo puedes vender Este va directo a SBC Y parejo también Y vamos a por el cuarto A por el cuarto RTTK Rastus de Knockout O Centurión, no Centurión era No Centurión No Era Vanguardista, ¿no? No, sí, sí Vanguardista creo Vanguardista Vanguardista Venga, por favor Denle algo a Minikiki Ay, que tiene cositas Tiene a parejo ahí Minikiki, suerte 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 ¿Champio? Portugal MCO Manchester United ¡Bruno! 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 ¡Bruno Fernández Que no va a subir Venta ¿Por qué? Porque el Manchester Está en la mierda Pero bueno, ¿quién sabe? Igual levanta cabeza Pero este Brunito Es Gigi Es Gigi A ver, a ver, a ver Es Gigi Es Gigi Es Gigi Se celebra ¡No! Miri, Kiki ¡Shh! ¡Porque me callas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh! Pero no te salió nada Bueno, bueno, no está mal No está mal para acabar el vídeo ¡Oh! No está mal para acabar el vídeo Porque este no es el final Este no es el final del vídeo ¿Vas a abrir el sobre? Voy a abrir el sobre de 333.000 en mi cuenta Calidad siempre en Family Food Por eso os pedimos que dejéis un likeazo ¡Bruno! Súper mega grande Aquí Eso sube, papá Y el consejo Nunca hagáis esto en casa Nunca jamás abréis estos sobres Si no sois creadores de contenido No lo recomiendo para nada Vamos allá Esto no se podría hacer si no fuerais tan buena gente Utilizáis nuestros códigos en cada uno De las promociones que tenemos De los sponsors que tenemos ¡Mini Kiki! Sobre élite triple amenaza 333.333 Ahí está 3, 3 3, 3, 3 ¡Dame algo ya Sport! ¡Qué bueno! La verdad es que con todo lo que nos ha dado Sport Y ahora que estoy pensando ¡Qué tremenda calidad en este vídeo! ¡Mini Kiki! Además está Niño Rata ¡Qué tremenda calidad en este vídeo! 4 RTTK ¡Niño Rata! Uno de ellos ¡Tochísimo! ¡Tochísimo! ¿Eso qué es? ¿Eh? Comiendo quesito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale! Mira que era otra cosa Te doy así que te... Bueno, a ver Comiendo quesito ¡Ahí está! ¡Mini Kiki! ¡Ay, cono! ¡Cono no! ¡Jala! ¡Jala! ¡El doble! ¡Jala en el doble! ¡Ay, ay, ay! ¡Cala en el doble! ¡Calla! 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 Y detrás es un cojo Es un cojo ¿Es un cojo? Es un cojo Es un cojo No, centurión no Es tripa amenaza ¡Cojo! 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 ¡Bueno! ¿Eh? ¡Bueno! ¡Quit! ¡Quit! ¡Que es héroe! ¡Es héroe! ¡Y detrás hay cositas! ¡Detrás hay cositas! ¿Eh? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Uy, uy! ¡Arabujo! ¡Arabujo! ¡Ahí está! ¡Dir quit que vale! ¡Bueno! ¡Ay, ay, 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 jeje! ¡Shh! ¡Anda que ya es con ese langazo! ¡Ese langazo! ¡Bueno! ¡Y jalan qué, eh! ¡Cuánto vale! ¡Mira! ¡Jalan ahí, ahí! ¡Ciento cincuenta! ¡Bueno! ¡Pedame, Bruno! ¡Cuatrocientas mil! Mira que hay tres repes, eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los tres repes, eh! ¡Cuidado con los tres repes! ¡Si no te voy a mandar a callar! ¡Cuidado con los tres repes, eh! ¡Gaby! 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 ¡Siempre es Gaby! ¡Bueno, bueno! ¡A ver qué nos toca por aquí! ¡Quesito! La verdad es que no ha estado mal el sobre ¡Quesito! ¡Quesito para ti! ¡Bueno, Sisquit, Andy burn Elcool, Moriente! Mira, mira, tú a las once y media editando ¿Quesito? ¡Ah?. ¡Que yo soy un rata! ¡Muy bien! Muchísimas gracias ¡A dormir! ¡A ver a dormir! ¡Si no además duerme y te van a dar por culi! Bueno, ¿que son los tres iguales o que? ¡A tirar el trompo! ¡A tirar el trompo! ¡A tirar el trompo! De verdad, mira a las dos de la noche ¡¿tú te puedes creer! A ver, Sandra, paño, bronce, plata... ¡Ay madre mia! Bueno, Deep Quit Sí, mándame a callar Se puede probar MD, a ver Cómo me ha ido centro, MC No tiene malos números como MC Se puede probar, me manda a callar a mí A sacar a lo mejor carta de D, ¿no? A lo mejor me paro que no como, ¿eh? Eso, que voy a tocar hamburguesitas de pollo Así que, amigo mío Pero con quesito Con quesito de niño rata Bueno, no está mal el sobre, la verdad Haaland está amortizado Muchas medias, así que nada Y esto moriente, lo recargamos Y nos despedimos del vídeo ya, mi ni Kiki, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí un día más Como siempre ¿Qué le pasa? Se bugueó, se bugueó Ahora ha vuelto Bueno, chicos, aquí nos despedimos Creo que ha habido bastante calidad Y así que, como siempre Nos vemos en el siguiente Un saludo Ser bonito, ¿eh? Y hasta la próxima Chao Ha tenido suerte, ¿eh? Hala y Deep Quit Con ese Hala ¿No es mejor? Bruno Y la realidad que Hala A callar A callar Y a estudiar A estudiar Venga Bribón Y a estudiar Y a estudiar A estudiar